Este es el regreso de Jason, el sopudo asesino De pronto fue cuando comprendí que sin tu amor el cielo no era el cielo Y fui buscando tus besos en otros besos, en otras manos, en otro lecho Y me sentí vagabundo en otro mundo, un ser extraño, sin amor Y fui buscando tus besos en otros besos, en otras manos, en otro lecho Y me sentí vagabundo en otro mundo, un ser extraño, sin amor Al calor de sus besos, al calor de sus besos, Mauricio Gómez, el Pelayo Géz Yo que hasta ayer solo fui un holgazán, y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve, porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada, la quiero a morir Ella para las horas de cada reloj, y me ayuda a juntar transparente el dolor con tu sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir Conoce bien, cada guerra, cada herida, cada ser conoces bien Cada guerra, de la vida, y del amor también Jason, la supremacía musical Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz y apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un nido de seda que no puedo soltar Lo quiero soltar Lo quiero soltar La quiero a morir Cuando trepo tus ojos y me enfrento al mar Dos espejos de agua se encerraba un cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme Solo puedo sentarme Solo puedo enredarme Solo puedo aceptar Ser solo suyo Ser solo suyo La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser conoce bien Cada guerra La guerra De la vida Y del amor también El asesino Jason Pregúntale a la noche Si has visto Si has visto alguna vez Dos pieles abrazándose En una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas Dos islas que se buscan Tienen que ser mentira Pero nosotros Somos verdad Si tu eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera Donde quiera que estés amor Contigo estaré Lejano Lejano o cercano Lejano o cercano Tu lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor No hay muerte en el mundo Que consiga matar Una historia de amor La conocí La conocí en la taberna La vi Le di una copa de vino Jason Le dijo vente a mi mesa Y yo Le dije vente conmigo Subimos a un viejo cuarto los dos Hasta el alba nos quisimos Me acompañó hasta mi barco Le di Como recuerdo mi anillo Volveré Volveré Porque te quiero Hasta tu puerto Volveré 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 Serás mi estrella Si tu me esperas Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu puerto Volveré 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 Serás mi estrella Si tu me esperas Volveré Este es el poder de él Jason Disfrútenla Corazón amaneció Prendido en fuego 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 Fue un molenito que pasó cerca de mi Jason Stream Y que me dejó así Corazón amaneció prendido en fuego 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 Fue un molenito que pasó cerca de mi El poder El poder El poder El poder El poder Y que me dejó así El poder de mi Armanti, the manager ¿Y qué me dejó así? Corazón amaneció prendido en fuego Fuego, fuego Fue un policito que pasó en el calor Jason, la miniteca Jason, es tu him El poder extremo ¿Qué es lo que pasa en esta fiesta? Todo el mundo está alborotado ¿Qué es lo que pasa en esta fiesta? Todo el mundo está alborotado Porque quieren seguir prendido Y mañana seguir volado Y fiesta, y fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esa gente Hasta la amanezca Fiesta, y fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esa gente Hasta la amanezca Péguese uno y desee un te otro Vamos arriba y vamos a beber Péguese uno y desee un te otro Vamos arriba y vamos a beber Díganmele a Johnny Fernández Que la fiesta es pa' amanecer Y fiesta, y fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esa gente Hasta la amanezca Fiesta, y fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esa gente Hasta la amanezca Ya va a amanecer Ya va a amanecer Que mi coita Hay que trabajar Que mi coita Yo me quiero ir Que mi coita Porque estoy casado Que mi coita Mi mujer se va Que mi coita Ya se acabó el rol Y fiesta, y fiesta Que siga la fiesta Vamos a darle fiesta Variedades Aider Ediciones y producciones Anderina de Abreu Inversiones Roy Frank Barbería Barbería Lo que está de moda CD Music Tengo un jardín de rosas Son todas para ti Hermosas Tengo un jardín de rosas Son todas para ti Ay Tengo un jardín de rosas Son todas para ti Tengo claveles La veles Tengo violetas Violetas Tengo pompones Pompones También mi osoji Mi osoji Y el sol Yo las cultive Porque un día te quiero ver aquí Y te entregaré En mi flor y todo mi amor por ti Te veré caer En mis brazos loca de amor Por mí Tú caer Tú caer Tú caer Tú caer Tú caer Tú caer Te veré caer Tú caer Yo te veré caer Como se cae Un bandito de tu mala mamita Jamás se encope Con la mamora se va a caer Eres como una guanábana Que se desvanea al caer Te veré caer Te veré caer No sé cómo te atreves Decirme a mí Que no pierdas cuando se abra así Pero cómo te atreves Me decís una mica No tiemblas cuando yo te abra así Si las mujeres cuando la enamoro Son rojas rían Según yo Yo me río Y no es un lío Esto no es un lío Y qué dirían Que se enteran Que a mi manera El corazón Yo les fastidio Que te va Va, va Que lo sepan Te traigo rosa También violeta Ramillete de mi oso Y también pompones Que todo mi cariño Lo que componen No es que yo sea romántico Ni tampoco un playboy Pero todas las muchachas Siempre van donde yo voy Si me detengo En cualquier lado Se acercan con un helado Si quieres conquistarme Con un hechizo Sin embargo a ti Te pido permiso Mira yo Soy el sencillo Pero déjame decirte Que tengo dinero En el bolsillo Bolsillo Tengo un Mercedes Mejor que el de Rui Frido He superado la riqueza De los Trujillos Lo que pasa Que yo soy hombre sencillo 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 Elegante Rico y sencillo Tan sencillo Como un jardinero Que vive de flor en flor Recogiendo las más bonitas Por el amor de mis amores Soy un rico jardinero Que vive regando flores Y es como la más bonita Para el amor de mis amores Soy un rico jardinero Que vive regando flores Y es como la más bonita Para el amor de mis amores Recordando las mejores épocas Al estilo inconfundible De Jason Tengo un traje de Instagram Un perfume de Paco Raba Seis corbatas Diseño cardam Como toda la gente Son la pizza que son cachares Tres pañuelos de Coco Channel Cuatro jeans, un reloj y un mantel Son el serio valente Como toda la gente La supremacía musical Jason Tengo un nuevo corte de vida Salza azul Más ligero y sencillo Y a mí la compañía Y a mí la compañía Fruit of the Loom Tres pañuelos de Coco Channel Tres pañuelos de Coco Channel Cuatro jeans, un reloj y un mantel Son el serio valente Como toda la gente El técnico Trevi Tengo una cartera para mi mujer Hecha por Valentino Yo una bicicleta de Cartier ¿Y para quién? De regalo para mi sobrino Estamos en la era del diseñador ¿Qué furor? ¿Qué furor han causado? Desde un carro hasta un televisor Han sido diseñados Tengo un traje de Instagram Un perfume de Paco Raba Se informa hasta el diseño cardán Como toda la gente Con la pizza que son cachares Tres pañuelos de Coco Channel Cuatro jeans, un reloj y un mantel Son el serio valente Como toda la gente El trabajo musical más Con DJ Mauricio Gómez Yo era de un barrio pobre Del centro de la ciudad Me llevé clase alta Pa' decir verdad Pontales, un Mercedes Automático, dos puertas Yo rodando en una traste Con un pie adentro, otro afuera Ella en la pelve, Enrique Yo estudiante de la UAS Ella suma con un laude Yo suma dificultad Pero el amor se viste De lino y de franela Y cada día que pasa Yo me enamoro de ella Y hoy me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De sus risa bella Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Ella en un club de tenis Yo a veces juego billar Ella almuerza en el lina Yo en un comedor social Tiene en su residencia Un sauna, una piscina En mí pensé en dos cubetas Para mojarme la vida Ella en bienes raíces Hereda la capital Yo tengo que hacer magia Para trabajar Pero el amor se anida Y no sabe de cuentas Y cada día que pasa Yo me enamoro de ella Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Me enamoro de ella De sus ojos claros De su risa bella Me enamoro de ella Para contrataciones 0-4-24-9-6-4-0-9-9-5 Esta historia se escribe sin principio ni final Ella estando en su buena y yo siempre estando mal Pero el amor se viste de lino y de franela Y cada día que pasa me enamoro de ella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Armand Martínez, director y creador de este proyecto musical Como técnico, Trevi, el explosivo El equipo extremo que está dando de qué hablar En toda Venezuela, en toda Venezuela Jameson Extreme Si ella se diera un poco mi vida por ideal Bájate de esa nube y deja de soñar Y es que el amor se viste de lino y de franela Y cada día que pasa me enamoro de ella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Cuantas veces escuché, no puede ser Pero en tus ojos podía ver Que algo sentía No puedes tú imaginar lo que sufrí Para poderte conquistar Y así sentir lo que somos ahora Poder reír, poder vivir mañana Tenerte aquí, cerca de mí Y a cada momento sentirte en mi ser Nuestro amor será Limpio como el cielo azul Nuestro amor será Como un manantial de luz Nuestro amor será Nuestro amor será Así Yo quiero ser Como esa nube Que riega el mar Y en un instante De amor vibrante Decirte te quiero No puedes tú imaginar Lo que sufrí Para poderte conquistar Y así sentir lo que somos ahora Poder reír, poder vivir mañana Tenerte aquí, cerca de mí Y a cada momento sentirte en mi ser Nuestro amor será Limpio como el cielo azul Nuestro amor será Como un manantial de luz Nuestro amor será Nuestro amor será Así Esto es Esto es Jason Display La supremacía musical Toda la vida Coleccionando mil amores Haciendo juegos malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida Poniendo trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para lograr mi propia música DJ Mauricio Gómez Toda la vida Descubiendo puertas escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso Solo por eso Toda la vida Para olvidarte Para perderte Y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Desmanejado Aburrido Que se conforma Absolutamente nadie Puede compararse con nosotros Porque somos Somos La supremacía musical Musical Jason Display Tú Mientras más lo pienso Tú Llenas de mi tiempo Tú La razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú Mil poemas tiernos Tú Todo mi recuerdo Tú Te sumerges con tu cuerpo En mí ¿Qué más puedo yo sentir? Tú Lo que más extraño Tú Mi mejor regalo Tú En las horas De amor eterno Tú cuando hablo Tú cuando sueño Tú en las noches Que trae el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso Tú En la lluvia Gotas de cielo Tú en la orilla De mi silencio Tú mi ternura Mi compañero Lo que más quiero Mientras más lo pienso Tú Mi canción desnuda Tú Me anhelo Mi furia Tú La razón que me hace ser feliz ¿Qué más puedo pedir? Tú Todo lo que callo Tú Mi abecedario Tú Te sumerges con tu cuerpo En mí ¿Qué más puedo yo sentir? Tú Lo que más extraño Tú Mi mejor regalo Tú En las horas De amor eterno Tú Tú cuando hablo Tú cuando sueño Tú en las noches Que trae el viento Todos mis versos Mientras más lo pienso Tú En la lluvia Gotas de cielo Tú en la orilla De mi silencio Tú mi ternura Mi compañero Lo que más quiero Mientras más lo pienso Tengo un amor Que me quiere Con todo su corazón Y yo me muero Pensando En su amor Tanto la quiero Que salgo a la calle Sonando Tanto la quiero Que ya la razón La perdí Yo tengo un amor Que llora por mí Y lloro por él La vida me dio La vida le di Que lindo es querer Tengo un amor Que me quiere Con todo su corazón Y yo me muero Pensando En su amor Tengo un amor Que me quiere Con todo su corazón Y yo me muero Pensando Pensando En su amor Tanto la quiero Que salgo a la calle Sonámbulo Tanto la quiero Que ya la razón Me falló Yo tengo un amor Que llora por mí Y lloro por él La vida me dio La vida le di Que lindo es querer Tengo un amor Que me quiere Con todo su corazón Y yo me muero Pensando En su amor El sonido asesino Jason Me gusta mirar Tus ojos Que aún no aprenden A mentir Me gusta mirar Tu boca Hecha para sonreír Me gusta mirar Me gusta mirar Tu pelo Cuando te lo enreda El viento Me gusta sentir Tus manos Y tu aliento Me gusta escuchar Tu voz Y su acento Y las palabras Que son Juegos de tus pensamientos Me gusta cuando Me gusta cuando Me dices Que estás tan enamorada Que tus mejores momentos Son cuando estás a mi lado Y si esto no es amor Como se puede llamar Como te puedo decir Lo que no puedo explicar Solo y siento Que te quiero Y no comprendo Como he podido vivir sin ti Como he podido vivir sin ti Como he podido vivir sin ti Hasta este momento Como he podido vivir sin ti Como he podido vivir sin ti Como he podido vivir sin ti Hasta este momento El equipo extremo que está dando de qué hablar En toda Venezuela Jameson, stream, el poder extremo Fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas y algún día la ves Cuéntamelo, cuéntamelo Dime si lleva en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño De su gran sueño Prométeme que si la ves No pondrás en su piel lo que puse yo de mi Dios Delirios Yo la abracé sin miedo y me abrazó Y aún me descuese el fuego que me quemó Su brillo Ahí su brillo Tiene la edad del primer corazón Del rey de Arabia de las bodas de amor De una flor desnuda De una historia, mi hija Dile que estoy dispuesto a dar Todo por ella y mucho más A donde quiera que vayas A donde quiera que vayas Te acompaña Jameson La negrita llamaba a su padre Y así le decía Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Baby, díselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Me arropa de cabeza Y el negro me destapa Mami, que será lo que quiere el negro Mami, que será lo que quiere el negro Mami, que será lo que quiere el negro Tu sabes Esta maquinaria solo puede estar dirigida por su creador Armanti Martínez Director y dueño Dominando en la alternativa Jason, el asesino Desde Ciudad Guayana Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo, baby Díselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Me rompo mi cabeza y el negro me destapa Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Jason Que cara más bonita tiene esa niña Que cara más bonita a mí me va Que cara más bonita yo quisiera enamorarla Que cara más bonita y no se vea enamorada Jason Cuando yo la veo a ella Siento en mi frío y calor Tus ojos son dos estrellas que alumbran mi corazón Que cara más bonita y no se vea enamorada Que cara más bonita y no se vea enamorada Ella no mira y no se vea enamorada Ella no mira y me mira Queriendo disimular El viento me trae su aroma La tengo que enamorar Ya regresamos con más música Con más mezclas Con más de Jason Display La supremacía musical Ojalá 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 La Ed Gracias por ver el video